Música Estamos en la capilla de la organización cuatricentenaria hoy cuando la Virgen del Pilar viene de la iglesia de Alto Barinas hacia este sector de la parroquia del Carmen dentro de lo que se ha llamado Vamos con Pilar esto fue una parte de la feria Nuestra Señora del Pilar 2018 que la alcaldía del municipio Barinas inició el pasado mes de octubre y que forma parte de esa gira por todo el municipio Barinas de Nuestra Señora del Pilar Música Música Música